Vamos a intentar pegarle durísimo Uy, miren esta jugada Uy, salió pero insane la jugada Señores, insane Evoluciona la Zoe y le da a explorar a todos Y los tengo estoneados y voy a pegar dos veces Muy buenas muchachos Hoy les voy a traer el gamer Zoe de Sissu Es un deck difícil de jugar, difícil, difícil La mano la veo bastante buena, entonces la voy a dejar ¿Cuál es el problema del deck? Básicamente, la administración de recursos Tú tienes que administrar recursos para que no se te llene la mano Y para que no se te quede el campo vacío ¿Por qué? Porque los bichos son muy pequeños Y también generas muchas cartas Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Que tú tengas muy poquitos bichos en el campo Y muchas cartas en la mano Además, los bichos no son relativamente baratos No son relativamente baratos Entonces, hay que Hay que tener en mente eso Pero de resto, ok Doble Paso La verdad, le regalaría la Zoe Pero no es mi estilo Paso Acá voy a pegar mapa Por si me roba una culebrita Primero Antes de bajar el alcalde Pues no pudo ser, muchachos Voy a bajar al alcalde Telescopio Y voy a intentar salvar el alcalde Con el vigor Con el vigor Bendito Otra Zoe Está muy bien Vamos a llevar esto Por si Vuelve a hacerme otro de estos bichos Pues bien Bien Salvar el alcalde ahí Al otro Ahorita me ha bajado otro de estos Me deja rezando Ahora va alcalde otra vez O Heimer Yo creo que va alcalde Comando Sordo Bien Bien Me sirve 5 Ahora que va a hacer mi oponente No, acá paso Acá paso O sea, literal Paso Buena carta Me gustaría salvar el alcalde Pero no va a pasar Ya tengo otro alcalde Acá creo que si es el Heimer No tengo como salvarlo Que es lo mamón Jugamos en turno 6 Voy a intentar quitar un malfight Ok, no tenía el malfight Eh, mierda Acá es lo que les digo Acá es lo que les digo Si ven Mis recursos Empiezan a Hacer demasiados en la mano Y los bichos son pesados Qué buena Voy a tener un ataque poderoso Pero toca bajar el comando Jordol Eh, para mí Es el lastado 3, 6, 9 Bien 3, 6, 9 Bien Bajamos el comando Jordol Me mata Ok, bien Me encanta Súper genial Súper, súper genial Siete Vamos a dejar esto primero Esto no es ese bicho La Zoe Está a 2 Pero no tengo nada ráfaga Me toca ser inteligente Me toca ser inteligente Si tuviera algo ráfaga Me sirve Me sirve Me sirve muchísimo Creo que ya no me mata la Zoe Entonces toca Pensar Acá cómo hacer las cosas A ver Vamos a intentar pegarle durísimo Vamos a intentar pegarle durísimo Uy, miren esta jugada Uy, salió Pero insane la jugada Señores Insane Evoluciona la Zoe Y le da Explorar a todos Y los tengo Estoneados Y voy a pegar dos veces Y se rinde mi oponente Qué buena jugada Muchachos Salió Poterosa Poterosa Bueno muchachos Vamos a Seguir jugando Un duelo Que relativamente Fue rápido Este mazo es De Más Demorados Demorados Pero bueno muchachos Vamos Vamos con todo el ki Vamos con todo el poder Y A ver Contra qué nos toca Ojalá sea un deck Un poquito más meta Sería brutal Para que lo vieran Qué es lo que pasa Con este tipo de decks Jugarlos en ranked Es complicado Es complicado ¿Por qué? Porque Sobre todo este deck Es para Una alineación De torneo De torneo Porque Tarjetea Un deck específico Y también La gente Como no ha jugado Contra él Tiende a bañarlo Ok Ok Un deck Que hace rato No se ve Pero por ahí Estuve mirando Que está bueno Vamos a ver Qué tal La verdad Es un match Bastante atípico De lo normal Aquí voy a hacer Esto Me preocupa ¿Qué me preocupa? El hito Acá por lo menos La Zoe Está supremamente Buenarda La cabra La cabra Bien Me preocupa El hito No hay manera De remover De matar El hito Pero Uy Qué bien Esto mata Al brown Y al Lightning Entonces Estamos Supremamente Potentes Me gustaría Hacer esto Y pegar Esto es brutal El equinoccio Va a ser brutal Porque hay bichos Que cuando reciben Daño Buscan unidades O tienen Arrollar O cositas así Bajalito Se empieza a complicar La partidilla Paso La idea es llegar Al Heimer Llegar al Heimer Y tener también Muchos recursos Ok Está horrible Vamos Deck Vamos Ay Dios Dios Nio Tres Seis Nueve Ok Eh Mierda Literalmente No hay manera No hay manera Pero toca Bloquear Ahí De pronto Debió bajar El El otro Bichín Debí pegar Primero Ay Qué troleada Debí pegar Primero Y lo pegó De una vez Lo pegó De una vez Me gustaría Llevar No sé Si el Voy a llevar El bromista Ay No generé No generé La Me va a pegar Durísimo Y tengo que Gastar El equinoccio Para bajar Una torretica A defenderme Y Y no solo eso Aparte la torretica Que me defiende Eh No pierdo cartas Porque acá Como balazo de 5 Ok Muy bien Muy muy bien La cabrita Este bicho Puede ser Un problema Voy a Bajar el stun Esto va en 6 Tenemos Saludos Queridos Míos Ok 8 Listo 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 Acá En teoría La zoe Está evolucionada En teoría Y tengo Tengo la evasión Que para eso Busqué el bromista Para buscar la evasión Y poder pegar El tema Es que Igual Está complicada La partida Igual Esto da La evasión El El Acá Debería intentar Matarme La zoe Pero con Que Con que Que valga 2 No hay Nada Igual Voy a Pasar Y pego Palito Acá Si pega Algo Pego El vigor Generó Torreticas Y después Ah Pero la ráfaga Fuerte ¿Será que se rindió? Eh Yo creo que se fue a peca Yo creo que vio que no me podía ganar Y se fue a peca Igual Ahorita Ráfaga De sol Sobre el Blaymir Bajar La torreta A coste 6 Y ya Básicamente Con la ráfaga De sol La zoe Evoluciona Si se fue Eh Si se fue a peca Es demasiado troll La verdad Si se fue a peca Es demasiado troll Porque O sea Le salió todo Ah ok Pero es que está trolleando Wey Ok Bien Ah y se anula Se anula Mi Mi carta Mierda Fuerte No me lo esperaba Pegamos con la zoe Pegamos con la zoe ¿Cómo va esto? Veo la frontera Demasiana Desde aquí Ok Con la zoe Tres Seis Ocho Bien Bien Tengo la otra ráfaga Y tengo bastantes cositas Puedo regalar mis bichos Ahorita les daré evasión Tengo la curita Que no estaría mal Pegar la cura Ok Bien Entonces No pues nada Acá toca darles Bien 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 Voy a empezar por esto Bien Está genial Esta carta Está genial Esto lo podría bajar Después Pero acá Tres Seis Nueve Diez No igual Voy a bajar la torretica Voy a bajar la torretica Ok No me falta un mana Para hacer esa jugada Pero Lo que si podríamos hacer A ver Podríamos pegar esto Curarnos Bajar la torreta Darles ataque rápido Como va esto Cinco Está demorado Está difícil Quiero matar el Vladimir Es un problema Y No es que robar Para que O sea No voy a robar Porque Porque Tengo demasiada mano Tres Seis Ocho Tengo ocho Esto genera otra Esto genera otra O sea Otra vez La jugada De que me voy a FK No me voy a FK La clásica jugada De KingDax No pasa nada No pasa absolutamente nada Necesito Pegar La verdad Es esto La jugada Es la siguiente ¿Por qué hago esto? Porque quiero la dureza Quiero la dureza Bien Bien Heimer evolucionado Soy evolucionada Ahora Podría darle robo de vida Pero la verdad Es curarme Bajar el ADI Ataque rápido Y Ponerle evasión Supernova Creo que voy a ir Por el más allá Aunque Trollé Trollé Ah no Le di más uno Bien Mierda No me la esperaba No se esperaba La avalancha Ah Que dolor Que dolor De bolas A ver Que podemos hacer Acá Que es bajar Bichitos Bichitos A bloquear Por esto Si tiene otra avalancha Pues que la pegue No hay nada Que hacer Se quita Otro bicho Bueno Bustea Genera Bichitos Tres Seis Ocho Acá Le voy a intentar Matar La cabra Y la niña Inspiración Cósmica Creo que es Las cartas Tres Seis Nueve Toca estar así Todo el tiempo Tengo silencios No pasa nada Si me pega O sea Si me pega Me duele Pero si no me pega Soy feliz Ok Bien Entonces A tres No me puedo quedar Creo que voy a matar La Zoe Voy a matar La Zoe Si las orejas Estoy sincero Creo que no voy a pegar Hechizos Voy a bajar esto Vamos a ver De pronto Tiene doble congelar Pero pues Nada que hacer Seguramente Tiene doble congelar Yo ahorita Podría Españar Muchos hechizos Muchos hechizos Paso 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 Me gustaría Que Pegar un palito A la cara Y robar Carta Podría ser No se No se Ahorita voy a Robo de vida Ahorita bajo Y robo de vida Bajo Y evasión Y pego 9 No me va a pegar 100% Y Le absurdo Subtitulado Intentarle otra vez darle escudo Si le vuelvo a dar escudo Se le complica la vida muchísimo Congelar Ok Entonces acá Lo único es que tenemos que dejar 3 Para mandar la evasión Pero el resto Se puede Entonces voy a pegar esto acá Voy a bajar esto Voy a pegar La de robar Tengo doble silencio Doble stun 3, 6, 9 La de robar Me dejaría en 10 Para intentar bajar algo No pero pierdo Si pego la de robar Pierdo la torreta Entonces voy a pegar Evasión Y pego la Zoe Pronto se anime a pegar algo más El problema es que el Vladimir Toca silenciarlo 100% Igual tengo El más allá Con escudo otra vez O sea Bien Tengo que evaluar un nuevo método Momento Palito acá Lo que va acá Lo que va acá Lo que va acá Lo que va acá Y lo que va acá Y bien Más la Zoe No sé si mandala a bloquear Cuanto que va ahí Si Más de moda a bloquear la Zoe Lo que va así Ahí lo dejo Ah bueno bien Ahí lo dejo entrar Pues ya gané Tampo Bien 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 Oh duele los mamones Duele los mamones De recursos Miren mi mano Miren mi mano Una no estaba Estallada en recursos Estallada Lo que les digo El deck hay que Tener una sincronización En lo que Gastas la torreta Que quieres bajar Y Todo eso ¿Por qué? Porque Si gastas un hechizo muy grande Y te lo niegas No generas torreta Si Bajas una torreta muy grande Pues te bajas muchos bichos Y no puedes bloquear todo ¿Sí? Entonces es Complicado el deck El deck Es de Práctica De Democionado O sea yo lo juego mal Y he estado jugando Que Unas dos Tres horas Este deck Bueno vamos Contra Un poppy six Un deck meta Y que es bastante Incómodo Por decirlo De alguna manera La curación La voy a dejar No debería Pero la Ay mi El silencio Si no Silencio no me sirve Para nada ahorita Tengo miedo No Pero Dios mío Que asco Que asco Esta vaina Que asco Literal Ahí me dejo Pegar tres Ahí me dejo Pegar tres Ay que bien Que bien Paso 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 Ahí Si me preguntan Que va a hacer Le voy a pegar Un stick Al alcalde Pero miren Mi mano O sea mi mano Está horrible De pronto No es que los dos Silencios Van a ser Un dolor de bolas Más poderosos Si me erró Otro stick Sería brutal Le mató El alcalde Ahí una vez Bueno No está mal ¿Cuál es el problema? No tengo unidades No tengo ninguna unidad Horrible 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 Si me hace open Soy muy Muy feliz Si no me hace open Ay Dios mío Le voy a gastar Esto pega Puestos menos Tres daños A una unidad Voy a gastar esto acá Le voy a matar Ese perrito Y tengo bloqueadores Interesantes Fuerte 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 Me pegaba Mucho Me pegó Demasiado En esta jugada Y otro Para ti Y otro Robar Bichos 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 Bien Hubiera preferir Un Heimer Pero funciona Perrito Tengo la curación Todavía Que es Esto se puede Estar perdiendo Muchos Se puede Estar perdiendo Con esa popi Uy que buena Carta Que baje más Cosas Que baje más Cosas Que baje más Cosas Que baje más Cosas Verdad Eso sí Pero no Ay soy un troll Perdí La amanecer Ay soy un troll Soy un troll Soy un troll Pero bueno La popi Ya no puede pegar Si pega Supremamente Encantado Muchacho Yo voy a Hacer esto No Voy a esperar Porque es que Si me roba Un Heimer Puedo hacer Stick Puedo hacer Varias cositas Es más, debí intentar matarle El Six más bien Quedó en nueve, tengo una curación Le quito casi todo No, queda con muchas cartas Ok, salva a la Poppy Si me robara un Heimer Estaría interesante Pero tampoco demasiado Muchachos Esta partida yo creo que En serio Bueno, esto mata La Poppy, esto mata la Poppy Que es brutal Ay, pensé que ese Me falta una región No No, qué troleada No, qué troleada Esta carta no entiendo Como la baja Tan rápido Bueno, esto se complica No sé ni por qué Ay, Dios mío Tan tarde Porque llegas tan tarde O sea, literal Llegó lo más tarde posible Cuando Debí pasar Debí pasar Fue una troleada Fue una troleada lo que hice Porque perdí al Dardo Perdí al Dardo Y le regalé una carta Ahí me hace open Ahí me hace open Y perdemos Este tipo de mazos agro Son demasiado difíciles De ganarles Bueno, es que no hay manera No hay manera Ay, bueno muchachos Vamos a ver la listica Lo que les digo El mazo es más para un line-up O sea, un deck de torneos Para rankear No lo recomiendo Va a haber gente que me diga No, Wizard Es que a mí me ha ido muy bien Con el mazo No sé qué Ok, ok Pues yo estuve jugándolo Bastante Jugué algunas rankers con él Perdí todas Perdí todas Estaban jugando mucho agro Y este tipo de mazos Como Poppy Noxus Es un deck que Te va a hacer demasiados daños Demasiado rápido Y no lo vas a alcanzar A aguantar ¿Listo? Entonces Lleva triple Zoe Porque es una de las campeones Que nos van a dar Win Condition Nos da hechizos Nos da sustain O sea Nos va generando recursos Aunque el deck Por recursos Nos sufre Sufre por Por mesa O sea Como así Que tú tienes mucha mano Pero Porque cada carta Te va dando una mano Pero tus bichos son débiles Se mueren rápido No los puedes reponer tan fácil Si gastas hechizos grandes Si no tienes el gamer Es complicado Entonces Hay cositas Dos cascadas pálidas Tres al consolar Solari Para hacer el stun Palito pinchador Por tres Telescopio saltarín Para hacer ese manifiesto Que es rotísimo Además que se puede manifestar A sí mismo Se puede manifestar Un Un Alcalde El alcalde Te manifiesta Otra Bueno en fin Toque guiador Dos copias para robar Vigor bendito Dos copias para defender Tres alcaldes De la ciudad de Bandol Para generar unidades Esto genera bastantes unidades Y es bastante brutal Silencio Dos copias Me la robé las dos En la última partida Y eso fue Perder O sea Robar silencio Contra un agro Es casi perder 100% Los colmillos Tres copias Para curarnos El tiro de destrucción Una buena carta Pero que en este mazo A veces Es difícil Reducirle el costo Y esto complica las cosas Viajeros zapáticos Dos copias Es una carta Que genera mucho control Sobre todo Contra mazos Que su finisher es alto Como el arsenal Como el Sion Bueno Un caminos ocultos Para robar Dos formaciones de estrellas Para curarse Y generar un finisher Y Heimer Que es otra De nuestras win condition Básicamente los campeones Son nuestras win condition Ráfaga de sol Una carta Creo que es muy importante En algunos match Es una carta Que ya que no llevamos Mini transformación Si Es como el reemplazo De la mini mini Creo que la mini mini Transformación Sería un poco mejor Porque es en ráfaga Si Y digamos A veces te dejan Preparado el open Y tu no alcanzas A pegar la ráfaga de sol O A veces Digamos La robas Después de pegar algo No tienes el amanecer Y ya No lo puede silenciar Entonces se puede salvar Bueno Bueno chicos Espero que les haya gustado El deck Que se suscriban Que me den en los comentarios Que les pareció Si lo van a jugar o no La verdad No sé No suelo decir esto Pero no se lo recomendaría Tanto para rankear ¿Listo chicos? Que estés muy bien Y adiós No suelo decir esto No suelo decir esto